Entonces, bienvenido, bienvenidas aquí a nuestra rueda de prensa un año más y de verdad es como un milagro que hemos logrado un año más la revista y ahora estamos adelante de la gala y gracias a toda esta gente que muchos también que están aquí nos ayudan siempre y podemos contar con ellos. Quiero dar la palabra a Juan Carlos Luna que es el director de Mavia Club y que nos reciben siempre todos los años y es un lío para ellos porque tienen en este día el restaurante con 200 personas aquí arriba o tienen el chiringuito en la noche abierto no sé, con 100 y entre los dos somos nosotros con 300 personas así que no sé todavía cómo va a lograr de organizar todo pero eso está en sus manos. Muchas gracias a todas las palabras y bienvenidos a todos a Marbella Club y bueno, los hoteles son complicados pero gracias a Dios la operación y el negocio va mejor y eso es bueno para todos, nos ayuda y el Marbella Club pondrá con todo su personal el alma y el corazón para que esta nueva gala de concordia sea un éxito y además estamos encantados, es un honor para el Marbella Club seguir trabajando con esta labor tanto de la Trópica, de la Princesa, todo el equipo de María Luisa para seguir adelante. Muchas gracias y bienvenidos todos. Otra cosa buena es que no vamos a tener huelga, ¿no? No, no, el sentido común prevalece y bueno, estamos todos contentos tanto la empresa como el equipo que es el corazón del hotel, que es el personal y bueno, hemos llegado a un acuerdo que es satisfactorio para ambas partes y todos somos felices ahora. A ver si el negocio no para y sigue y eso será lo mejor para todos. Gracias. Y ahora quiero presentaros a, que conocéis, a Ana Fruybe, que es la secretaria de Concordia pero también la alma de esta revista, que es la cosa que queremos enseñaros y estamos muy orgullosas que hemos logrado un año más. Muchas gracias. Bueno, la lista de agradecimientos es interminable. Es casi imposible nombrar a todo el mundo, pero es una alegría contar con la revista un año más porque todo el contenido es sobre Concordia, lo que hace Concordia, cómo se ocupa de los usuarios y quisiera agradecer a los 58 anunciantes con los que contamos este año. El dinero íntegro irá a Concordia, también a 15 señoras que gratuitamente y amablemente ha luchado durante 4 meses para lograr contar con estos 54 anunciantes. También a Garbine Larrazábal, que está aquí presente, que ha traducido toda la revista al inglés, también de manera gratuita. Estamos muy agradecidos. Mucho. Y, bueno, muchas gracias, un año más. La portada este año es La Concha con una jacaranda, que es un árbol muy típico y muy bonito de aquí, que florece un mes al año. Y, bueno, muchísimas gracias, un año más. Estamos muy orgullosos y además es una carta de presentación importantísima para Marbella, para Concordia, porque entregar la revista supone poder explicar por escrito y que vean lo que se hace a lo largo de todo el año. Muchas gracias. Sí, como Ana dice, es esencial de conseguir patrocinio, de tenerlo siempre en nuestras manos para entregarlo a todo el mundo que vemos. Y, de verdad, en los 6.000 ejemplares se reparte hasta el último, que no queda ninguno en una papelera, sino de verdad que la revista se lee. Y yo creo que con esta portada tan bonita, la gente va a acogerla donde la ven. Y a partir de hoy vamos a repartirlo a todos nuestros anunciantes y vamos a mandarlos afuera, a los que tienen los anuncios en otros países. Ahora me gustaría dar la palabra a Teresa, que es nuestra directora del centro, que puede explicar un poquito de nuestro trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Y yo comentaros un poquito, pues, lo que ha sido el trabajo del centro de Díaz durante todo el año. Más. Entonces, bueno, la verdad es decir que ahora el SIDA ya no es una enfermedad mortal, sino que es una enfermedad crónica. Y entonces lo que estamos haciendo más hincapié es en prevención, porque de esta forma, pues, las personas infectadas pueden averiguar si tienen la enfermedad y así no transmitirla. Y nosotros hacemos la prueba rápida en el centro. Es anónima, confidencial y gratuita. Es una prueba a través de la saliva. Y este año hemos realizado 151 pruebas, de las cuales solo, gracias a Dios, han salido dos positivas. Pero desgraciadamente también a lo largo de este año hemos tenido seis fallecimientos. Yo también quería deciros que tuvimos una reunión con los doctores de medicina interna del Hospital Costa del Sol. Y nos dijeron que hay un repunte en la enfermedad, sobre todo en hombres que tienen sexo con nombres. Y las edades mayoritariamente van de 35 a 45 años. También quería decir que durante los últimos meses hemos llegado a unos acuerdos que para Concordia son muy importantes. Hemos tenido acuerdos con otras asociaciones como Aspandem, donde se ha hecho un proyecto que es pionero de integración entre drogodependientes con VIH, en proceso de rehabilitación con personas con discapacidad intelectual. Después también hemos tenido otro proyecto que hemos llegado a un acuerdo con Fundación Tutelar. Otro más tenemos con ALME, que es una asociación de Málaga de niños que están tutelados y que vienen a Marbella, se reúnen en nuestro centro y desde aquí pueden tener una vigilancia y un control. Y también ahora el 17 de agosto vamos a firmar otro acuerdo con Horizonte, que para nosotros también es muy importante porque, como sabéis, Horizonte se dedica a la drogodependencia y está bastante enlazado con lo que nosotros hacemos. Y por último quiero anunciaros que Concordia ha conseguido para el año 2012 que se celebre en Marbella, Dance for Life, que es un movimiento internacional, están 28 países implicados en él, este movimiento surgió en Holanda en el año 2003, en España está Cantabria, está Barcelona, están las Islas Baleares y por Andalucía está Marbella, y nosotros hemos conseguido que se haga la retransmisión vía satélite que se conectará con los 28 países a la misma hora, el mismo día, todos los niños bailando por la vida, que es como así se quiere presentar este proyecto. Entonces esto posiblemente se celebrará el día 1 de diciembre del año 2012 aquí en Marbella. Y tenemos que agradecer mucho a la Delegación de Juventud y a la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento porque nos han ayudado mucho y están haciendo que Concordia pueda informar a todo el mundo en las campañas de verano que ya hemos empezado y en todos los eventos que se van a organizar para la gente joven aquí en Marbella, de la Delegación de Juventud y de Bienestar Social. Creo que os he informado de todo. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Sí. ¿Tenéis alguna preguntita? Bueno, también para vosotros. Nada, y para financiar todos estos trabajos que hacemos necesitamos dinero y por esto tenemos estos eventos que estamos organizando como la revista y ahora la gala el 30 de julio aquí, ¡Viva México! Tenemos mucha ilusión que va a ser una gala muy bonita, llena de ambiente mexicano y las entradas ya están todas vendidas que ya no cabe ni un alfiler que Juan Carlos no se asuste, somos 320 y eso ya es un agradezco a todo el mundo porque el dinero ya está en el banco, está para Concordia y ahora que nos sale todo bien, esperamos que hemos pensado un poquito en la comida mexicana, en la decoración, también la música, tenemos una actuación de un grupo de baile que viene desde Madrid y tenemos una rifa fantástica que vais a ver aquí en vuestros dos días así que agradezco a todo el mundo que ha participado y que hace posible esta gala y que salga todo bien y que se divierte todo el mundo porque es importante no solamente que seamos tristes pero también para gastar ese dinero para un buen fin también se debe disfrutar de esta noche así que si tenéis unas preguntas también estamos todos dispuestos Daniela nos va a ayudar con, ¿dónde está? Jacqueline atrás y nada, es emoción como una gran familia que estamos año tras año puedo contar con todos y eso también es una gran, gran, gran alegría de verdad Daniela, ¿tú quieres decir algo? No, en verdad no, no puedo preguntar cosas que otra gente no pregunta ¿cómo llegara esa idea de hacerlo mexicano? Ah, buena pregunta buena pregunta no sé, creo que fue el embajador alemán que vino desde México y estuvimos en Madrid con él y nos habló de México entonces como siempre busco ideas así entró la idea de México María Luisa, ¿no hace falta venir con el traje y lo mexicano? No, no, no ¿no puede venir con el traje y lo mexicano? Sí, sí, sí es importante, lo ha preguntado mucha gente Sí, no, no, los que quieren pero el resto traje largo y el smoking Oh, ok Puede ser una noche divertida con mucha marcha ¿no puede ir con la marcha sudamericana? Sí Está muy bien Esperamos Así que, nada, ¿tenéis algunas preguntas? ¿No? ¿Cómo consigues hacerlo también siempre? María Luisa Gracias a vosotros todos que cada uno que ayuda un poquito y cada año estoy pensando jamás puedo llenar esta gala jamás y siempre me pongo ya muy nerviosa y todo el mundo me dice tú siempre logras tú siempre logras sí, sí, yo siempre lo hago pero después yo no sé cómo y de golpe estoy contando y dice ya debo frenar así no vamos a ir demasiado y Juan Carlos nos va a pegar Podemos meter unos poquitos más No, ¿y a dónde? Bueno, la buscaré Pero está bien y viene muy interesante también que vamos a tener dos mesas que vienen especialmente de México que vienen para la gala y una mesa que viene de Brasil que también es muy interesante también tenemos una mesa que viene de Holanda tenemos una mesa de Austria de Alemania es muy, muy, muy internacional y este año me alegra mucho que tenemos también más españoles porque eso yo estaba siempre un poquito triste que no había suficientes españoles en nuestra gala pero este año sí hay cada vez hay más y más y eso me da una gran alegría de verdad ¿en precio de la entrada? 300 euros por persona ¿en precio de la entrada? 300 euros por persona ¿en precio de la entrada? 300 euros por persona ¿y qué más? tenemos algunos no hemos encontrado patrocinador no hemos encontrado patrocinador desgraciadamente pero tenemos unos donativos del señor Hanninga y su familia y del señor doctor Yusuf Hamid y también de unos mexicanos que nos pagan la música y la actuación del baile que nos ayuda mucho para sacar el máximo para Concordia así que eso es una gran ayuda y después todos los pequeños o grandes donaciones como el vino el postre del elefanto de los flores de Holland Flowers y todos estos tenéis aquí en el dossier y si podéis mencionarlo un poquito nos ayudaría mucho porque eso anima para que nos sigan y ayudando también el año que viene sí voy a decir que si no me he preguntado en efectivo yo que sí que se pueden también hacer donativos a través de internet entonces pienso que por la prensa la gente de la prensa también de decirlo a eso a la gente así que quien quiere donar también que la gente comprenda cada vez 10 euros son muchos porque muchos 10 euros sí o uno o uno entonces es importante que la gente sepa que se puede informar en internet y que pueden también hacer donativos y también informar que aparte de nuestra página web las nuevas tecnologías y la gente joven nos ha metido ya en Facebook y en Twenty entonces creo que para la juventud es muy importante nosotros viejecitas no entendemos nada de Twenty también eso de decirlo que es muy importante también decir a la gente de hacerse socio porque cuando una asociación tiene mucha gente ya puede pedir ayuda más sustancial también del gobierno entonces ya solamente siendo socio ya se ayuda a esa obra que como escucháis 17 años del trabajo de todos ellos pensan que han hecho un trabajo increíble que ha afectado merece la pena ayudar como podemos gracias de nada si